¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Marta por si no me conocían y estoy muy contenta de tenerlos aquí. Hoy les voy a enseñar cómo aplicar esta sombra desde aquí paso a paso. Se me hace algo bellísimo para Pascua, ya que solo faltan unos días para Pascua y pues quería darles unas opciones. Y pues este se me hizo bellísimo con el tono moradito, con una blusa rosita o azul así. Súper bello y pues espero que les ayude el tutorial. Antes de empezar, si eres nuevo a mi canal, por favor suscríbete para ser parte de esta familia y prende la campanita para que no te pierdas mis videos. Y déjenme un like y muchos corazoncitos rositas en los comentarios si les gusta este maquillaje. Y ahora sí, hay que empezar. Voy a agarrar el corrector Fit Me de Maybelline. Primero me voy a limpiar las cejas de abajo usando la brocha plana de Anastasia número 18. Este paso lo pueden brincar porque no es importante para las sombras. Eso es algo que me gusta hacer para limpiar las cejas de abajo y que se vean mucho mejor. Y si son nuevos a mi canal y quieren saber cómo me maquillo las cejas, les voy a dejar varios tutoriales que tengo en la caja de descripción abajo. El primer paso que sí es muy importante es el primer. Yo voy a estar usando el mismo corrector. Lo voy a estar difuminando con la esponjita de Off Cosmetics en toquecitos hasta que el tono quede parejo en todo el párpado. Y si no se limpian las cejas de abajo, difuminen el corrector lo más cerquita que puedan a sus cejas, también en las orillas. Y no me he puesto la base ni nada de eso porque voy a estar usando un tape para el maquillaje de hoy. Así que me voy a aplicar la base cuando ya termine las sombras. No lo voy a sellar, así lo voy a dejar. Y antes de aplicar las sombras, me voy a aplicar el tape en la parte exterior. Esto va a ayudar demasiado para hacer este estilo de sombras. Es un paso que me encanta hacer porque sí me ayuda muchísimo. Así que agarren su tape y aplíquenlo en la parte exterior. Hoy voy a estar usando esta paleta de sombras de Anastasia. Primero voy a agarrar esta sombra de aquí y usando la brochita de Profusion número ES6. Esto lo voy a aplicar en la cuenca o un poquito más arriba de la cuenca. Pueden ver que ya cuando lo apliqué, lo empiezo a difuminar mirando hacia adelante. Pero si lo quieren aplicar desde la esquina interior del ojo hasta la esquina exterior. Ayuda si estiran el párpado levantando la ceja para que la sombra se difumine más fácil y rápido. Pero como no es un tono oscuro, sí va a ser súper fácil para difuminar. Nomás asegúrense de usar una mano ligera para que el corrector no se mueva. Nomás así levemente en movimientos circulares o de un lado al otro sigan difuminando la sombra. Y es importante que esté visible cuando miren hacia adelante. De esa manera los ojos no se ven chiquitos y pues resaltan más las sombras. Luego voy a agarrar esa sombra de brillo con esta esponjita que las venden individual en las tiendas. Yo la compré en la tarde, así un paquetito vienen de estas esponjitas. Pero si esto aplica las sombras de brillo muy muy bonito y es súper fácil. Nomás asegúrense que el corrector esté todavía un poco cremosito para que la sombra se agarre muy bien del párpado. Y también así resalta más la pigmentación de la sombra. Lo estoy aplicando en todo el párpado y también lo quiero un poquito más arriba de la cuenca. También para que esté visible cuando miren hacia adelante y no nomás esté en el párpado. Y para difuminarlo es súper fácil, haciendo más levemente sin tener mucho el producto en la esponjita. Así paso la esponjita por la orilla de la sombra y sí se difumina súper fácil. Ahora voy a agarrar esa sombra de aquí usando la brochita pequeña que viene en una paleta de rimmel. Aquí es donde ayuda demasiado teniendo el tape en la parte exterior porque voy a hacer el delineador. Solo lo quiero en la parte exterior. O sea, no voy a aplicar nada de esa sombra en la parte del centro ni la parte interior del párpado. Porque no quiero que esconda mucho mi párpado cuando miro hacia adelante. Porque eso va a hacer que los ojos se vean chiquitos. Sí lo quiero difuminado en la parte del centro, pero no quiero que se note mucho. Solo quiero la mayoría del producto en la parte exterior y sí lo voy a seguir extendiendo poco a poco. Y nomás sigan así viendo cómo les va quedando. No empiecen con algo tan dramático ni muy oscuro así porque a lo mejor no les va a gustar. Y va a ser muy difícil corregir eso. Así que nomás poco a poco sigan agregando más. Háganlo más largo, más grueso como quieran. Pero yo sí quería un poco, algo así, un poco dramático, pero no tanto. Bueno, no sé ustedes, para mí eso no se me hace tan tan dramático. Pero sí, ustedes háganlo como les guste. Ahora me voy a aplicar esa sombra de aquí con la misma brocha pequeña de Rimmel. Y lo voy a aplicar desde la parte interior hasta la parte exterior. Voy a agregar varias capas porque sí quiero que se note mucho este color. Es un tono bellísimo. Y como dije, perfecto para Pascua o pues para la primavera. Si van a salir, van a ir al parque, a la playa, a donde sea. Este maquillaje con este tono es bellísimo. Y luego también con la esponjita voy a agarrar la misma sombra solo en la punta. O sea, no tanto pues, pero lo voy a aplicar en la línea de agua porque no tengo un delineador de este color. Pero sí quería agregar poquito de este color ahí en la línea de agua. Y para este paso también pueden usar un Q-tip. Funciona igualito. Luego me voy a aplicar esas pestañas postizas de Dotto Lashes. El estilo D309. Si son, ya sé, muy dramáticas. Pero lo dramático es más bien pues en la parte exterior que así queda perfecto. También igual al delineador que pues lo que llama la atención. Y lo más dramático es en la parte exterior del ojo. Pero si quieren no se tienen que aplicar pestañas postizas porque este maquillaje así con las pestañas naturales ya se ve bonito y pues más sencillo. Y no sabía si ponerme rímel en las pestañas de abajo porque no quería cubrir ese color bellísimo ahí en la parte de abajo. Pero al final sí decidí aplicar poquito del rímel. Y para eso estoy usando el de Alph Cosmetics. No tanto, así me estoy poniendo solo porque sí quería que se noten poquito las pestañas de abajo. Así que nomás poquitito estoy aplicando. Y pues ya ven la diferencia con el rímel y sin rímel en las pestañas de abajo. Y ustedes háganlo como ustedes quieran. Nomás brinquen este paso si quieren o aplíquense un poquito rímel. Y bueno, para el labial como pueden ver, obvio me puse un labial nude de un tono rosita. También puede ser de un tono café si quieren, así bichecito, algo clarito. Sin tanto color o puede ser... ¿Qué otro color quedaría? Si quieren algo pues dramático y más llamativo, un labial morado. De este tono no porque se usaría un labial así de ese color un poco raro. Pero uno morado así, un morado oscuro pues sí quedaría bonito. Especialmente si también se ponen una blusa o vestido morado. Pero sí, espero y les gustó el maquillaje. Quiero que me digan en los comentarios qué piensan del maquillaje y qué le dan del 1 al 10. Díganme también qué otros videos quieren ver. Y también otra vez voy a empezar a mandarles saludos. Así que si quieren saludos para el próximo video, díganme en los comentarios. Y si quieren díganme de dónde son. Y pues muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero con todo mi corazón. Y los veo en el próximo video. Bye.